Roberto Astudillo celebró por todos los altos sus fiestas de cantonización. Durante el fin de semana, los habitantes del sector disfrutaron del show artístico y del festival Folclore. ¡Suscríbete al canal! Melisa Freire, presidenta del GAL Parroquial, explicó que este año, debido al problema en las vías de la cabecera cantonal, se vieron en la necesidad de cambiar la ruta del desfile. Claro que sí, por prácticamente no coordinación de parte del municipio de Milagro, debemos recurrir a hacer un cambio de recorrido para la programación que ya se tenía realizada, por cuanto a última hora empezaron a querer arreglar las vías, algo que se había solicitado con anticipación y que justo a las festividades nos están queriendo dar la solución a la problemática, ya que se solicitó que cada una de las vías que corresponden a la cabecera parroquial sean bacheadas, arregladas para dar solución a esta población que nos sentimos afectados. Tal como estaba previsto este 21 de agosto, finalmente realizaron el desfile cívico. Por celebrarse esta importante fecha, autoridades del cantón y parroquiales se dieron cita para disfrutar de este evento. Bienvenidos, estamos aquí contentos, disfrutando, prácticamente agradecidos con todas las instituciones que se han dado cita al día de hoy, como es el Colegio Velasquivarra, Otra Sermena, Alboray, Técnico Milagro, también a la Policía Nacional, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, y a cada una de las instituciones que comprenden nuestra parroquia, Roberto Astudillo, también agradecidos a todos por estar siendo partícipes y conmemorar los 44 años de parroquialización. Durante la noche se dieron cita a la ciudadanía para celebrar esta fiesta con la orquesta que estaba invitada por parte del GAC parroquial. Un informe de Karina Sarabia para Telemilagro Noticiero La Verdad. ¡Suscríbete al canal!